Nos encontramos con Agustín Murillo después de su experiencia en Japón Aquí estamos con el señor Murillo, pues un mexicano más que incursiona en el béisbol japonés Háblanos un poquito de la experiencia de este año Agustín, porque pues ir a probar suerte Nos tocó verte desde el invierno pasado Y ahora ya un sueño hecho realidad Sí, así es, fíjate, quedé muy contento Una experiencia muy recomendable Una experiencia que tiene muchas satisfacciones La verdad que para mí fue un gran orgullo haber ido a jugar a Japón Sin más no recuerdo, soy el mexicano número 14 que va a la liga de Nipón Y fue una aventura muy padre, una aventura muy bonita En todos los aspectos En lo deportivo y en lo personal y en lo cultural También porque es un país muy rico en cultura Y sí, perdón, muy contentos Tanto, no solo yo, sino mi familia Les gustó mucho estar allá Te encontraste con varios paisanos, con gente que ha jugado contigo aquí en México Gente que conoces desde hace mucho tiempo Que te ha tocado ser tus compañeros Para ello las tuviste de rival El caso de Mendoza, el caso de Cruz Háblanos un poquito también de cómo pudo haber ayudado eso Porque a través de las redes sociales nos enteramos Que fueron prácticamente los que te dieron la bienvenida Sí, así es, fíjate que Fue la semana de los amigos La primera vez que llegué allá Fue Luis Cruz, Cochito El que estaba visitando La ciudad donde yo llegué Y posteriormente la siguiente serie fue Luis Mendoza Entonces Tuve la oportunidad de sentirme bendecido y aconsejado por ellos Yo creo que me sirvió mucho la experiencia que ellos me compartieron Y contento Para quienes no saben Estamos a un lado del aeropuerto de Tijuana Donde están los campos Es aquí donde naciste Béisbolísticamente hablando En estos mismos campos empezaste a jugar pelota Y mira lo que has logrado a través de tanto esfuerzo Sí, así es No sé si lo dices por el avionazo que se escuchó ahorita De lo de los campos de Tijuana Cada 10 minutos de la entrevista va a haber un avión Cada 5 Muy contento la verdad Volver siempre a A tus orígenes Yo creo que eso es algo muy bonito Es algo muy padre Ahora viene Ahora viene mi sobrino La nueva generación Aquí tiene 3 añitos Es la generación de Zapeta Tengo una sobrina también Que está jugando en escuelita pelota De hecho ayer Antier vine a verlos jugar Y es muy padre recordar Es muy padre venir Y ver Donde empezaste Y ver donde estás ahora Un paso por el béisbol Que te ha dado la oportunidad De jugarnos En México Consolidado Como uno de los mejores Tercera base Ya Pues tú Has madurado bastante En tu juego A través de los años Y hemos visto que tu ofensiva Ha sido quizás una de las cosas En la que mejor Has tenido repunte En los últimos años Cuéntame un poquito De Japón Cuando te vieron jugando Porque Pues también hay algo Que quiero preguntarte Un poco más adelante Cerca de esa transición En algunos juegos Al shortstop Si Fíjate que Lo que me aconsejó mucho Uno de mis mejores amigos Luis Mendoza Me aconsejó que fuera yo mismo Luis me dijo Que la energía La forma en la que yo juego La forma en la que me entrego En el terreno Es algo que les va a gustar Y eso me llamó mucho la atención Aparte de todos los consejos Este Mecánicos ¿No? Y ajustes En el juego Me dijo Tú sal a jugar Tu Tu pelota Y Y fue lo que hice Llegué y jugué Lo que yo sé jugar Por algo me llevaron para allá Porque No soy un No soy un Barry Bones ¿Me entiendes? No soy una persona Que dé Cuarenta Conrones Treinta Pero Pero se juega la pelota Y la juego Con amor Con cariño Y me entrego En el terreno de juego Entonces Eso yo creo que gusta Y sí Es así Gracias a Dios Este Y este Y la verdad que lo que ellos me dijeron Fue algo Muy especial para mí Ellos quedaron contentos Con el trabajo Los coaches Coaching Bateo Coaching Field También quedó contento Por eso que tú mencionaste ¿No? De la transición De cambio de posición ¿Desde cuándo no jugabas Shortestop? Si más no recuerdo O sea He jugado Una que otra vez Digamos que se acaban Los jugadores Y por emergencia Juego yo short ¿No? Una entrada Tres outs Cuatro outs Cinco outs Pero Juegos completos Yo creo Desde A mesa ganó Estaba en Grandes Ligas Y reportaba tarde A invierno Es como el 2007 Más o menos 2008 Que jugué Con Jacky La mitad De la temporada invernal En short Pues ya hace varios años Y hace varias libras también Quizás una de las cosas Más difíciles También cuando Te toca ir A otra cultura A otros países Es eso Cuidar la alimentación Ahora hay un poquito Acerca Cultural Porque si Bien es cierto Nos gusta la comida japonesa El sushi Y otras cuantas cosas más No es lo mismo No es lo mismo Consumirlo una vez a la semana Una vez cada 15 días Que haberlo todo el tiempo No, no es lo mismo Y no es lo mismo El tipo de comida Yo llegué allá a Japón Queriendo buscar el California Roll Pues el California Roll No existe en Japón Pero Es muy sana la comida Es Yo lo dije No es para cualquiera Y no lo digo En una mala forma Me refiero A los ajustes Que tú tienes que hacer En tu vida personal En tu vida Profesional No son fáciles Los ajustes Tanta variedad de comida Como 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 la tenemos aquí en México Como la tenemos en Latinoamérica Y Los olores Los sabores Son muy diferentes Uno está acostumbrado Digo Uno tiene la fortuna Aquí en su país Y vas al sur En la liga del sur De la liga mexicana de verano Vas inclusive Digamos Oaxaca Que es comida riquísima Pero son Diferentes sabores Acá en el norte No estamos Donde vivo yo Entonces Imagínate Si en tu propio país Cambian los olores Y los sabores En un país diferente Es Eso Es un choque fuerte Pero Al decirte Que no es para cualquiera Es porque tienes que ir Con una mente abierta Tienes que ir A ajustarte Que no solamente Al béisbol Tienes que ir a ajustarte Al estilo de vida Me costó Un poquito De trabajo Más que nada No traer carro Y andar caminando Para todos lados Después de Esos entrenamientos Rigurosos Caminar Distancias Te estoy hablando De cuatro millas Cinco millas Caminando Entonces Con el departamento Pero Conforme iba pasando El tiempo Se fue Acoplando El cuerpo Y Sacamos La chamba Un trabajo Que te tocó Desempeñar En Japón Como bien Mencionas Y donde hay un mito El jugador Extranjero Se le exige Más Que tan cierto Es eso Guti Que tan cierto Son esos Extenuantes Entrenamientos O sencillamente Es parte De una rutina Que no estamos Acostumbrados En este lado En el occidente Del mundo Si Mira ellos Son conscientes Al menos Ellos Son conscientes Saben que Ellos Desde pequeños Están acostumbrados A tener esa ética De trabajo Y en esta parte Del mundo Nosotros No trabajamos De esa manera Entonces Ellos son conscientes En ese aspecto Y no te exigen Tanto como le exigen A ellos Te exigen Que cumplas Pero tal vez No al mismo Esfuerzo En lo que es Acondicionamiento Físico Digamos En lo que es Números Y en lo que es El béisbol Ya así Dentro del terreno De juego Si te exigen Bastante Eres el extranjero Y tienes que Tienes que llegar A rendir Y tienes que A matar la liga Como se dice En el ambiente Del béisbol Y eso es lo que esperan Ellos quieren verte Que te vayas De 20-20 De 30-30 Y si fallaste Pues se te cambian Viendo como que Oye ya Me hace que ya no sirves Y te estoy hablando Que llevabas Un porcentaje Bien alto Y fallaste En una situación Buena Y ellos Son muy peculiares Pero si te exigen Bastante Y es su forma De ver el béisbol Hablando de esa exigencia Cuéntame Cómo está La situación Actualmente Tu contrato Con ellos Fue por lo que Restaba de campaña Este 2015 ¿Cuáles son los planes Para el 2016 Con Agustín Murillo Y las Águilas de Rakuten? Fíjate Fui por dos meses El acuerdo Se llegó Con el equipo De Sultanes De ir por Por los dos meses De temporada Que restaban Y depende De mi desempeño Se iba A A A planificar Una temporada 2016 Yo estoy sincero Me fue muy bien Y Yo estaba muy confiado De que yo iba a regresar Hace unas dos semanas Más o menos Tres semanas Recibí una llamada Por parte de ellos Y Pues dándome las gracias Agradeciéndome La participación Que tuve con ellos Eso quiere decir Que no vuelvo Con este equipo Para el 2016 Sigo en la espera De que Mi trabajo Le haya gustado A alguna otra organización Y pueda por ahí Venir una llamada Y volver La verdad Todo el mundo aspira Un jugador siempre empieza Con un sueño De jugar Grandes Ligas Algunos se les da A otros no se nos da Y la segunda liga más fuerte Pues es La Liga Japón Yo vi Japón Como mis Grandes Ligas Yo vi Japón Cuando yo llegué a Japón Cuando yo pise el terreno de juego Cuando yo debuté Con el equipo grande Yo sentí Me sentí un chamaquito Me sentí un novatito Que lo habían acabado De subir A Para mí Fue un momento De gran alegría El disfrutar El estar En mis Grandes Ligas ¿Me entiendes? Y la verdad Que lo disfruté muchísimo Hoy tienes Después Descansar Este invierno Para integrarte Ya a lo que sea El entrenamiento Con los sultanes O de nuevo Regresar a Japón Pero pueden haber Algunas cosas Que cambiaste Dentro de tu juego ¿Qué es lo que traes De Japón Para poderlo aplicar Dentro del juego De Agustín Murillo Fíjate que no sé Yo llegué a jugar Mi propio juego Allá Yo me ajusté A los picheos De ellos Y a la forma De jugar De ellos Pero O sea Sin hablar de mecánica Sin hablar de cosas De béisbol Te puedo hablar De cosas más personales Lo que traigo a Japón Es Es El orgullo La alegría De que estoy en 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 Y que Que ayer Si regreso a México Pues regresaría Mucho más contento Y mucho más orgulloso Por Por haber tenido Esa oportunidad Y obviamente La responsabilidad Y el compromiso Es más grande Porque Porque Tienes más responsabilidades Tienes Siempre lo he dicho yo Y La gente Al Tal vez al escuchar Que llega Agustín Murillo A su equipo Pues espera cosas Grandes Como tú lo dices Que trajiste De allá Para implementar Tu juego Y la gente Yo creo que también Iría a verte Esperando Que fue lo que aprendiste Allá Y En que forma Te vas a desempeñar Estando en tu país Yo jugaría igual Con el mismo amor Por la camiseta Con la misma pasión Por la que he jugado Y disfrutando La pelota Porque Siempre lo he dicho Cada año que pasa Es un año más Que tengo Un año más Que tengo De juego Y hay que disfrutarlos Ya estamos Como comúnmente se dice Ya más para allá Que para acá Ya tengo 33 años Si acaso Quedan 4 o 5 años De pelota Buenos Tal vez más Teniendo el nivel Para competir Tal vez más Pero Es más o menos El estimado De vida De un pelotero De la carrera De un pelotero Y hay que Siguirlas disfrutando Finalizarte Quiero hacer una pregunta Que tiene que ver Con lo sentimental Y este es el caso De la ciudad Que te vieron a hacer Donde hiciste pelotero Donde lograste firmar Programa de Regresión De Estados Unidos A la cual representas Con mucho orgullo Donde vas Te gustaría cerrar Tu carrera Aquí en Tijuana Fíjate Yo veo Por ejemplo La situación De mi gran amigo Oscar Robles Y yo creo que Es algo que Cualquier pelotero Quisiera Terminar su carrera En Que los vieron a hacer Yo creo que Ahora que sea La oportunidad De que Tijuana Tenga un equipo Profesional Sería algo Muy interesante Y algo Muy suave De ver Por el otro lado La ciudad Que te ha dado todo Que es la ciudad De Monterrey Donde la afición Se ha portado De una manera Increíble Conmigo Me han recibido Y me han abierto Las puertas De ese estadio Y de esa ciudad Entonces tampoco Sería justo Para ellos Es un dilema Muy Controversial Es algo Muy Difícil De explicar Por un lado Está El compromiso Con Monterrey Y por otro lado Está Lo sentimental Como tú dices De que Mi familia Que no tuve la oportunidad De irme a ver a Monterrey Que no tuve la oportunidad De irme a ver a jugar Japón De perdida Les toque Les toque ver El cierre De mi carrera Pues muchas gracias Por tu tiempo Y pues Todo el éxito del mundo De lo que ven en el 2016 Sea en México Sea en Japón Sabemos que tienes la capacidad Para rendir y competir Todos los días Aún Como tú lo dices Quedan como 4 o 5 Así es Muchas gracias A ti por la oportunidad De tener esta plática Ya sabes que Eres un gran amigo para mí Te timo y te respeto Y soy fan de tu trabajo Un saludo ¡Gracias!